Hola, buenos días. Bueno, pues no vamos a cocinar hoy, pero me hace un mal tiempo hasta de tormenta y vamos a cocinar hoy un poquito y hoy voy a dedicar este vídeo muy especial a un amigo llamado Pablo, que llevo mucho tiempo sin verle, pero bueno, así lo veo esta semana y se lo voy a dedicar a él, amigo de senderismo y gastronomía y vamos a cocinar paella con verduras y los ingredientes son azafrán, oro líquido, aceite, sal, también compré salero ayer, pechuga de pollo, verduras, un poquitito de tomate frito, caldo de pollo, arroz brillante, ajo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y pimiento amarillo, como pueden ver. Y para también, no olvidar, pastillas de caldo de pollo también. Bueno, pues va por ti, Pablo. Así esta semana es posible que no lo callamos y nos tomamos un café o una Coca-Cola. Empezamos echando, vamos a calentar primero dos vasos de caldo de pollo, vamos a poner a calentar lo primero. En otro fuego vamos a ir, porque no se echa la ola encima, ya te digo. Paso. Bueno, pues empezamos, como he dicho antes, con el oro líquido, con el aceite de oliva virgen. Bueno, pues vamos a empezar, y con cucharistas nuevas que comprar ayer. Aquí, madre mía, venga a gastar, venga a gastar. Empezamos echando el ajo. Un poquito hasta que pusiera el aceite fuerte, mientras nos hemos tomado un taguito de Coca-Cola. Y unas almendras que nos han regalado hoy, de patillas, de saladas y de garrapiñadas. Y el que venga atrás, carregue. Y luego, el rolajito, para que no se los que pegue. Y luego, si no, más plástico, para la gata. Bueno, pues continuamos las manos a la faena. Ahora echamos la cebolla. ¿Qué hemos encontrado ya? Corte, menos mal, cantante. Vaya corte, por favor. Vaya corte, menos mal. No vayamos ya comprando las escalafirinas. y ya está. Esto está de ataque bufa, está aquí piz, pliz, clava. Así que vamos a meterle el pollo. Antes que... que venga mayores. El pollo es de cami-primo, el crío Gustavo, más conocido por la liebre. Y otro cacharrito para pegar. Si no el cámara se le falla a la cámara, si esto pasa el arco, oye, está en tantos colores ya. Bueno, pues ahora vamos echando las verduras, ya lo ves de todo, bruselas, judías verdes, alcachofas, judías, guisantes, mirad no, que diga habas. Y aquí estamos, ya les he dicho, que no se paren estas cosas por ahora, ve que cámara se le falta a lo que aquí está. Bueno, pues ahora, como siempre, hemos caído todas las semanas. Un poquito de caldo de pastilla de pollo, que como siempre se resiste. Pero bueno, al mono se le resiste nada. Le vamos a echar un poquito de sal, como he dicho antes, la tenemos que comprar de nuevo, porque esto va, esto va en fauja. Así que, este es que queramos, este es que queramos ahorrar. Toda semana tenemos algo. Que si, unas cosas que si para hacer bizcocho, que si para hacer tartas. Pero bueno. Como pueden ver, pues. Bueno. Por que no hay calor. Bueno, bueno. Exacto. Ya. Continuamos, ahora vamos a echar unas 5 cucharaditas de tomate frito, 3, 4, 5, y ya está. Vamos a mover un poquito, madre mía, es lo que digo yo, comida para el barrio hoy otra vez, pero bueno, hay que comer verdurita, como yo no va a haber hecho. Bueno, pues aquí tenemos el azafrán echado en agua, y vamos a ver, esto es lo más caro de todo, el azafrán. Y vamos a ver, esto es lo más caro de todo, el azafrán. Y vamos a haber hecho... Bueno, pues vamos a apagar el caldo, y ahora lo vamos a echar aquí, al guiso. Y vamos a haber hecho apoyasado, pero bueno, hemos hecho caso al jefe. Te hemos hecho caso a Javier, como dijiste que no cambiamos de verde, tú verás, ya lo ves, cuando lo veas, mucho de verde. Que Javi me lleva por muy buen camino siempre, y yo debe de hacer caso. Y otros cancharros para fregar. Bueno, pues ya hemos echado todo, a falta del arroz. Hemos echado dos vasos, como habrá visto, de caldo. Y ahora echaremos un vaso de arroz que hemos echado. Bueno, pues ahora ya vamos a echarle el arroz. ¡Vamos! ¡La agua está terminó! ¡Pongo dentro, por favor! Bueno, pues esto ya lo dejamos así, ya cada uno puede hacerle una olla como quiera, nosotros por lo menos yo, no me gusta remover, tenemos que echar el arroz y ahí se queda hasta que este ya cocido, así que nada, vamos a ver que nos sale, luego nos vemos, bye bye. Bueno, pues esto ya ha llegado a su fin, ya la paella al parecer no la hemos probado porque creemos que nos hace falta, ahora ya está terminada, ahora la retiramos del fuego y la vamos a dejar ahora, bueno pues esto ya está terminado, así que lo retiramos del fuego, y le vamos a tapar un poquito, cada uno tiene su cadamestrillo, tiene su librillo y le vamos a tapar con un paño y la vamos a dejar reposar unos 5 a 6 minutos. ¿Cómo se llama? Pues nada, si les ha gustado, cuando lo vean, pues pulse, suscribirse a GMLTable canal y pues lo que hay, y nada Pablo, pues nada, a ver si nos vemos y lo prometo que iba a hacer un vídeo para ti y bueno, aquí está, así que arriba campeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!